Vamos a regresar a hablar de Vox, porque este fin de semana en Vox Azteca tuvimos una auténtica guerra entre el Siri Salido y Coquiet Jim. Marco nos analiza, Marco Antonio Barrera nos analiza con la marca de Marco. Gracias amigos de Deporte Caliente, esto fue lo que marcó la diferencia en esta pelea del Siri Salido. Habíamos visto el empiezo, ¿no? Como que iba a empezar y pensábamos que iba a ser un round de estudio, pero Coquiet Jim salió a sorprender, un Siri Salido que vaya de la forma en como se levantó, se levantó a querer poner a la lona a Coquiet Jim, pero se volvió a repetir ahí la historia. Las caídas ya no me acuerdo cuántos fueron, perdí la cuenta, fueron seis, fueron siete, no sé. Pero a mí en lo personal me agrada ver al Siri Salido, es un peleador, un guerrero en toda la extensión de la palabra, de los que se caen y se levantan para poder levantarse de esa forma, para poder demostrar que quiere ser campeón del mundo, solamente el Siri Salido tiene la fórmula. Y vaya que lo ha demostrado contra Juanma López, ha peleado contra Juan Manuel Márquez y vaya de los nombres grandes por ahí mencionar unos, pero sí, el Siri Salido hoy por hoy es de las mejores superplumas que hay en la actualidad y para mí en lo personal ya la estoy catalogando como la mejor pelea del año a pesar de que estemos apenas en septiembre.